Deja que digan que hablen que piensen Manitas con manitas, mi bien, besitos y besitos también Ven a bailar a amor y balanceo, mi amor Quien baila a este ritmo tendrá cariño para dar Deja que digan que hablen que piensen Deja eso ya, ven acá pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos corazón Deja que digan que hablen que piensen Deja eso ya, ven acá pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos corazón ¡Aviva! Deja que digan que hablen que piensen Deja eso ya, ven acá pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Es malo que charlemos muy contentos corazón Ven a bailar a amor y balanceate así Manitas con manitas, mi bien, besitos y besitos también Ven a bailar a amor y balanceo, mi amor Quien baila a este ritmo tendrá cariño para dar Deja que digan que hablen que piensen Deja eso ya, ven acá pronto di Deja eso ya, ven acá pronto di Si no estoy hablando nada, ni tú tampoco Deja que digan que hablen que piensen Deja que digan que hablen que piensen Deja eso ya, ven acá pronto di ¡Gracias! 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 ¡Gracias!